Aquí tenemos a mi papá, de fondo, pasándolo terriblemente mal también. Y bueno, me voy a quedar una semanita por aquí. Luego de estar encerrados por tres meses en el reality Tierra Brava, Fabio Agostini llegó a Chile para iniciar una nueva carrera en dicho país. ¿Y dónde estamos ahora? ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Bueno, se lo digo yo porque mi amigo está descansando. Estamos aquí en Pucón, por fin hemos venido a Pucón. Fabio Agostini se disputará la final de Tierra Brava en pocas semanas, por ello recibió la visita de sus padres desde España y no duda en engreirlos todo el tiempo. Y aquí es donde se están quedando mis viejitos. Acaban de desayunar. Mi gordita ahí con su internet, con su móvil, revisando el Instagram. Incluso hace unos días compartió el momento del reencuentro en el aeropuerto y la celebración de cumpleaños que tuvo junto a sus amigos de Tierra Brava. El español mostró la cabaña donde se están quedando y lo bien que lo pasan. Y la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos. Aquí tenemos a mi papá de fondo, pasándolo terriblemente mal también. Y bueno, me voy a quedar una semanita por aquí, descansando, disfrutando con mi familia. Sin lugar a dudas, Fabio ha recargado fuerzas luego del estrés constante que vivía en el reality por las polémicas y la adrenalina. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!